Un grupo de personas se mantuvo por varias horas fuera de la sede de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, exigiendo al director de la institución brindar una solución inmediata ante el incremento de piratas en Veraguas, como también se les dé los certificados de operación. La transición básicamente consiste en que se nos entreguen los certificados que nos corresponden por derecho, que nos hemos ganado a través de los años que tenemos de conductores. Entonces, le pedimos al director de la Autoridad de Tránsito, Julio González, que nos atienda y nos dé respuesta, porque ya va a tres años y no vemos luces a este problema. 88 es el número de personas que están esperando una respuesta. Mencionan que alrededor de tres años han estado en esta situación donde el encargado de tránsito no ha brindado ninguna solución al problema. Ahora en octubre, 6 de octubre, cumple cuatro años que se presentó la solicitud de los certificados de operación para el selectivo de Veraguas. Hoy día no tenemos una respuesta. Y eso no puede ser así. Denos una respuesta, seamos serios en esto. Denos una respuesta. Porque nosotros venimos de tan lejos para que nos den una respuesta, no para que nos agarren como si nosotros no fuéramos panameños. En el encuentro entre ambas partes, acordaron que la próxima semana el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se estará reuniendo con los presidentes de los diferentes grupos de transportistas de Veraguas para evaluar las peticiones presentadas desde hace varios años. Con cámara de Cristian Setúr, informó Ginel Cedeño, Nexnoticias. ¡Gracias!